¿Cómo no recordar lo pequeñito que llegaste al jardín junto a tu hermano Benjamín? ¿Cómo has crecido, Fermi? Siempre tan tierno y caballero, los cautivantes con tus ojos y mirada dulce e inocente. Poco a poco te adaptaste al jardín, disfrutando cada instancia, lo que nos permitió descubrir tus dotes artísticos y carisma en cada una de ellas. Ahora que estás grande, disfrutamos con tus conversaciones y anécdotas junto a tus amigos. Sigue sembrando el amor y el cariño en ellos, ya que sabemos que disfrutas de la compañía de cada uno de ellos. Mucho éxito en el Colegio de la Salle. Fernando, cuando grande quieres ser excavador. Santiago Alberto Rivera Walker.